Miércoles 15 de mayo del 2024. Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el padre José Luis Peralta. Y el día de hoy estamos celebrando dos fiestas. La fiesta de San Isidro Labrador. Y en México estamos celebrando a los maestros y a las maestras. El día de hoy quiero dar gracias y bendigo a tantos hombres y mujeres que se encargaron de formarme, que me ayudaron a ser quien soy el día de hoy. Y pido por todos los maestros y maestras que están en este momento en sus aulas o que quizá están celebrando, les doy gracias por todo lo que hacen y los motivo a que le echemos ganas a dar lo mejor de nosotros porque están formando seres humanos, el futuro de nuestra sociedad. Y hoy más que nunca nuestra sociedad necesita maestros y maestras responsables que tienen pasión por enseñar y que quieren dar lo mejor de ellos a sus alumnos, a sus alumnas. Por eso hoy elevo una oración por todos ustedes, por sus necesidades espirituales, materiales, corporales. Que el Señor los colme y los bendiga en todo momento por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando por un momento difícil, por aquellos que están pasando por una depresión, por aquellos que se han jubilado. Pido por todos ustedes para que el Señor los proteja y los guíe siempre. Y de eso se trata el Evangelio y del día de hoy. Jesús eleva una oración. Muchos le dicen la oración sacerdotal. Jesús pide por sus discípulos, pero también pide por nosotros. Los invito a que escuchemos el Evangelio que está tomado de Juan capítulo 17, versículos 11 al 19. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Evangelio del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces hemos prometido que vamos a orar por una persona y a veces se nos olvida? Pero también, ¿cuántas veces nos han dicho que van a orar por nosotros y es algo que llena el corazón, verdad? El hecho de pensar que alguien está orando por mí, que alguien nombra e invoca mi nombre, eso me llena de gozo y le doy gracias a Dios. Por eso cada vez que alguien me pide una oración, trato de apuntar el nombre y traerlo ante la oración que le ofrezco al Padre. Y pido con todo corazón por esa persona que me ha pedido que no la olvide en sus oraciones. Por eso no me canso yo de decirle a la gente que pida por mí. Porque se necesita esa oración. La oración no solamente nos hace bien a nosotros, pero le hace bien a muchas otras personas. Y la verdad, todos podemos orar los unos por los otros. Porque todos podemos orar. A veces no tiene que ser una fórmula, sino que el hecho de dirigirnos al Padre y decirle aquí estoy. O a veces vamos a encontrar oraciones escritas que son muy bonitas. Y podemos orar en cada momento, a cada instante. Y recuerden, hay diferentes tipos de oración. La oración de bendición y la adoración. La oración de petición. La oración de intercesión. La oración de acción de gracias. También la oración de alabanza. Y como te digo, podemos usar nuestras propias palabras. A veces no necesitamos tanta ciencia para hacer una oración. Por ejemplo, una oración de adoración o de bendición. Bendecimos a Dios. Exaltamos la grandeza del Señor que nos ha hecho y que nos ha salvado y que nos libra del mal. En la oración de petición pedimos, reclamamos, llamamos con insistencia, invocamos, clamamos, gritamos e incluso luchamos con Dios. Porque necesitamos algo de Él. Pero también está la de petición de perdón. Le pedimos que nos perdone por nuestros males, por nuestros equívocos, por nuestras ofensas hacia Él, pero también a nuestros seres queridos. Tenemos la oración de intercesión. El día de hoy yo pudiera decir que Jesús está haciendo una oración de intercesión, pero es más que una oración de intercesión. Por eso les decía que es la oración sacerdotal. Porque en la oración de intercesión estamos pidiendo un favor por el otro. Aquí cuando entra la comunión de los santos. En la intercesión, el que ora busca no su propio interés, sino el de los demás, hasta rogar por los que hacen el mal. Pedimos por todos los seres humanos, por los que están al cuidado del mundo, por los que están sufriendo. El día de hoy, cuando inicié este momento, esta reflexión, estoy ofreciendo una oración de acción de gracias, pero también una oración de intercesión por todos los maestros, todas las maestras que necesitan en este momento de la presencia, del amor, de la sabiduría de Dios. Tenemos la oración de acción de gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que nos ha dado. Hoy, pudiera decir que hay un poquito de cada una de estas oraciones en esta oración que Jesús hace en este evangelio. Por último, tenemos la oración de alabanza. Y la alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le cantamos por Él mismo. Le damos gloria, no por lo que hace, sino por lo que Él es. Es que la alabanza integra las otras formas de oración y la lleva hacia Aquel que es su fuente y su término. Un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas por el cual somos nosotros. Pero ¿sabes cuál es la oración por excelencia? La Eucaristía. Y nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Porque la Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. Es la ofrenda pura de todo el cuerpo de Cristo a la gloria de su nombre. Es, según las tradiciones de Oriente y Occidente, el sacrificio de alabanza. Por eso es en la Eucaristía donde vivimos esta oración tan hermosa que el día de hoy Jesús hace. Te la repito. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno se perdió. Pero ahora voy a ti. Y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hoy Jesús quiere enseñarnos a orar y a interceder el uno por el otro. Por eso nos da esas tentaciones o esos peligros que nos apartan de la oración. El primero es la distracción. El segundo es la falta de fe. Y el tercero, yo pudiera decir, que es el desánimo. Ánimo, hermanos, que no llegue la distracción a nuestra vida. Que no se nos acabe la fe de pedir los unos por los otros. Pero sobre todo, nunca nos desanimemos. Porque Dios nos escucha de una y otra forma. Él nunca se queda callado. Nunca se queda callado. Sino al contrario, es un Dios que nos escucha. Y hoy, Jesús nos bendice. Y sintamos la bendición que derrama en nuestras vidas al hacer esta oración tan hermosa. Por eso, Jesús, con esta oración, da gracias desde el momento de la creación del mundo. Con esta oración, nos da la salvación. Pero también conmemoramos su muerte y su resurrección. Con esta oración, también recordamos la Pascua. La oración nunca es vieja. Es siempre actual. Y nos sigue bendiciendo hasta el día de hoy. De la misma manera, la oración de la hora de Jesús sigue presente en la liturgia, en la misa, en cada instante, en cada momento que un cristiano hace una oración. Esa misma oración sigue extendiéndose. Porque así como da gracias, así como bendice, así como eleva esa petición, ahora nosotros hacemos lo mismo que Jesús. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Y a todos los maestros y maestras, les deseo un feliz día. Y que Dios los siga bendiciendo. Y que Dios los siga iluminando. Y doy gracias a Dios por sus vidas. Pero sobre todo, que nunca se separe de ustedes. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz. Y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.